La U en Línea presenta su magazine semanal para toda la comunidad universitaria. A partir de este momento, están En Línea con la U, Faxo Transmite. Con noticias importantes de nuestra universidad, recomendaciones para llevar una vida saludable, lo mejor del entretenimiento, así como lo último del mundo digital y la web. Tú estás sintonizando En Línea con la U. ¡Empecemos! Hola, hola, ¿qué tal, UG? Bienvenidos a una emisión más de su radio revista de los viernes En Línea con la U. Qué gusto es poder estar saludándolos una ocasión más. Y el día de hoy estamos, como siempre, como es de costumbre, con toda la información que necesitas saber para estar al día con respecto a la información de tu comunidad universitaria, así como del mundo de salud y tecnología. Así que, a continuación, bienvenidas Andrea Yann y María Belén Burgos. Hola, ya estoy En Línea con la U. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Y para ustedes tengo las mejores recomendaciones y sugerencias para mantenernos saludables en este tiempo de COVID-19. ¿Qué tal, María Belén? ¿Cómo estás? Hola, Andréita, Francisco y a todas las personas que nos sintonizan. Bienvenidos a un programa más de En Línea con la U. Y hoy en nuestro segmento de tecnología hablaremos acerca de un robot creado por Disney y donde vamos a poderlo observar en varias películas y series. Así que los invitamos a que se queden durante todo este programa que será muy interesante. Y hoy nos acompañan para nuestro segmento de entrevistas dos personas de una productora en Argentina. Así como lo escuchan, hoy no es excepción y seguimos contando con artistas internacionales invitados de talla extranjera. Así que no se pierdan ni un solo momento de su radio revista. A continuación, Laura Lozano con toda la información de tu comunidad universitaria. Gracias, ¿qué tal, chicos? Les comento que tenemos muy buenas noticias por parte de la UGE. Por un lado, se fortalece el cinturón de seguridad de la institución gracias a la implementación de credenciales y, por otro lado, avanza a la gestión urbanística del proyecto Delta. Los detalles de estas noticias a continuación. Miembros de la CIFI realizaron el proceso para adquirir su respectiva credencial institucional, la cual forma parte de los elementos de seguridad de la Universidad de Boyaquín. Estas credenciales serán entregadas a funcionarios que se encuentran laborando en la Ciudadela Universitaria y sus extensiones. Y, por supuesto, también a nosotros los estudiantes, una vez que retornemos a clases presenciales. Escuchemos a continuación las palabras del presidente de la CIFI en calidad de rector. Las credenciales en sí constituyen un elemento de identificación y de ingreso de seguridad a la Universidad de Boyaquín. Anteriormente ingresaban todo el mundo, ingresaban estudiantes, profesores, pero aparte de ellos ingresaban personas que no tenían nada que ver con la comunidad universitaria. Ingresaban ladrones de vehículos, ingresaban ladrones de accesorios, ingresaban expendedores de sustancias sujetas a fiscalización. Ahora, con este sistema de seguridad, pretendemos eliminar todo ese procedimiento. Se está instalando el cinturón de seguridad para que solamente ingresen a la universidad las personas que pertenecen a la comunidad universitaria. Muy bien, le agradecemos al doctor Roberto Pasley. Y tal como lo acabamos de escuchar, este sistema tiene como finalidad reforzar la seguridad, quedando prohibido el ingreso a personas que no pertenezcan a la institución. Y en otras noticias, los pasos cebras de la avenida Denta y la calle Emilio Estrada y Casa se renuevan gracias a la gestión de urbanismo táctico de la Guaya Bici, Dirección de Obras Públicas, Drupot, Autoridad de Tránsito Municipal y la Facultad de Arquitectura y Estudiantes de Diseño Gráfico de la Universidad de Boyaquín. Muy bien, y con esta buena noticia culminamos este segmento informativo. Gracias por acompañarme en este reporte completo para En Línea con la U. Repito para ustedes, Laura Lozano. Muchísimas gracias, Laura, por tu reporte. Y hacemos acuerdo a toda la comunidad universitaria, estar pendientes de todas las publicaciones que aparezcan, tanto en Facebook, Instagram, todas las redes sociales, y estar pendientes de las próximas fechas para las matrículas que se estarán dando en los próximos días. Y ahora nos vamos junto a Andrea Jan, quien nos tiene siempre toda la información acerca del mundo de la salud. Bienvenidos a otra emisión de En Línea con la U en la salud. Y como mencionamos al inicio del programa, cada año se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Para crear conciencia sobre la enfermedad y su impacto en la salud y bienestar de las personas, sobre todo las estrategias eficaces que pueden utilizarse para prevenirla y controlarla. Este año es único. Con pandemia de COVID-19 y los muchos desafíos que ha supuesto tanto para las personas con diabetes como para los proveedores de atención médica, el día surge en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. En respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa la diabetes. Se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas gracias al aniversario del nacimiento de Sir Frederick Bunting, quien descubrió la insulina junto con Charles Bess en el año 1921. El tema del Día Mundial de la Diabetes de este año 2020 es la enfermera y la diabetes. Para destacar el papel fundamental que desempeñan las enfermeras en el apoyo a las personas que viven con diabetes. Centrándonos en este tema, el personal de enfermería marca la diferencia. Y Laura, ¿qué opinas al respecto de este día? Cabe recalcar que en este día se fomentan campañas y actividades para promover la salud en cuanto a la diabetes. ¿Qué tal amigos Andrea? Pues a mí me parece muy bueno que se fomenten este tipo de campañas para poder concienciar a la población y evitar que se propague y se fomente este tipo de enfermedades que quejan a la sociedad. Así que muy bueno, muy bueno y sobre todo que nos estés brindando esta información valiosa para nuestros amigos oyentes. ¿Qué es la diabetes? Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es el aumento del azúcar en la sangre. Asimismo nos da consejos de prevención, como realizar actividad física regularmente y mantener un peso corporal saludable, evitar el consumo de bebidas azucaradas, incluir abundantes frutas y vegetales en nuestras comidas. Entre los síntomas de la diabetes se presenta la necesidad de orinar con frecuencia, pérdida de peso, sed excesiva, cansancio, visión borrosa, aumento de la sensación de hambre, hormigueo, dolor o entumecimiento en las manos y pies. Y bueno, la diabetes tiene algunos tipos. Entre estos son el tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. El tipo 2 es el más frecuente y representa más del 90% de todos los casos. Esta información es gracias a la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Como pueden apreciar, la diabetes de tipo 1 se maneja entre casos del 5 al 10% y la diabetes de tipo 2, que es prevenible, está entre el 90 a 95%. Los factores de riesgo para la diabetes de tipo 1 son desconocidos, mientras que para la diabetes de tipo 2 pueden ser la obesidad y sobrepeso, la falta de actividad física, el estorial familiar y fumar. Esta epidemia de diabetes se debe al incremento de la prevalencia de la obesidad y sobrepeso, pero sobre todo por la disminución de la actividad física y el mal consumo de alimentos. Asimismo, como decíamos, la diabetes gestacional ocurre en una o dos de cada 10 embarazos. Los casos son muchos y el riesgo son las complicaciones para la madre y el bebé. Se debe tomar en cuenta que la diabetes puede ser controlada mediante una alimentación saludable, actividad física y medicación. Entre los casos para el año 2014 fueron 62 millones de personas, mientras que en el tiempo ha prevalecido la diabetes y se pronostica para el año 2040 109 millones de personas. Toda esta información es gracias a la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Cabe recalcar que la diabetes mal controlada aumenta el riesgo de neuropatía, ceguera, enfermedad renal, amputaciones y enfermedades del corazón. En la región de las Américas, del 50 al 75 de los casos de diabetes no están controlados según las encuestas de población. Pueden verse que estos daños van ya sean desde los riñones, los nervios o vasos sanguíneos. Y lo que toda la persona busca evitar es amputar las extremidades inferiores. Se puede decir que del 30 al 40% de las personas con diabetes están sin diagnosticar y es considerada la cuarta causa de muerte. ¿Qué opina Francisco? Estos son datos reveladores y muy, muy impactantes. Muy bien, realmente es muy preocupante esta situación, pero nunca está de más realizarse chequeos constantemente, periódicamente. Recordemos además que la diabetes se ubica como la segunda causa de muerte en el Ecuador detrás de las enfermedades isquémicas del corazón en nuestro país. Así es, son datos e información que nos hacen reaccionar, no solo en este día, sino a lo largo de nuestra vida. Lo fundamental es continuar con el control y sobre todo la prevención. Se puede evitar sufrir de la diabetes tipo 2. Lograr que nuestro cuerpo esté más saludable tomando en cuenta las sugerencias y consejos y hacer conciencia de toda la información de nuestro segmento de salud. En este día los acompañé, Andrea Llama, en nuestro paraíso. Muchas gracias, Andrea, por tu reporte. Y hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad de la diabetes. Repetimos, no está de más realizarse chequeos periódicos para estar siempre al tanto de cómo va nuestra salud. Continuamos con la información y ahora de la mano de María Belén Burgos en nuestro segmento de tecnología. Gracias, Francisco. Y en nuestro segmento de tecnología tenemos algo muy interesante y es acerca de un nuevo robot de mecatrónica. Disney presentó su nuevo robot de mecatrónica animada con el objetivo de ser más realista e interactivo. Este avance tecnológico del robot de mecatrónica podría llegar a ser utilizado en películas y parques de Disney con una realidad que inclusive llegaría a producir algo de miedo. ¿Qué puedes opinar, Andreita, acerca de este nuevo robot? Y principalmente que indica que podría causar algo de miedo. ¿Tú crees que tendría ese impacto o no al momento de que Disney lo lance? La verdad, sí. Porque si nos dices ya de antemano que va a causar algo de miedo, debemos esperarnos algo terrorífico de Disney con todas las megas producciones. Bueno, y te cuento, Andreita, y a todas las personas que nos están sintonizando que los movimientos de los ojos del robot de mecatrónica son tan reales que parecen al de un humano. La mecatrónica, o bien ingeniería mecatrónica, es una rama multidisciplinar de la ingeniería dedicada al diseño unificado de sistemas mecánicos y eléctricos. La mecatrónica ya es usada por Disney en sus parques temáticos en varias de sus atracciones. Realmente creo que tanto yo, mis compañeros y todas las personas que nos sintonizan estamos bastante interesados en esta noticia, a ver de qué manera van a introducir este robot que está creado por Disney en todas las películas y a ver en qué próxima película o serie vamos a poder ver este robot. Continuamos contigo, Francisco. Gracias, María Belén. Yo creo que además de estar interesados, estamos también sorprendidos porque cuando pensamos que la tecnología tal vez no puede más, nos sorprende con algo nuevo. Muchas gracias una vez más por tu reporte y a continuación en nuestro segmento de entrevistas. Muy bien, y ahora para nuestro segmento de entrevistas, déjenme comentarles que la U en línea sigue traspasando fronteras y el día de hoy estamos acompañados de dos grandes personas que me honra poder presentar en este día. Ellos están acompañándonos desde Argentina. Ellos son el productor Pablo Falá y Marina Arnaudo, que nos acompañan, como ya se los mencionaba, desde Argentina. Un gusto poder estar contando con su presencia aquí en Línea Colón. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Francisco. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. El director, director Pablo Falá y productora y actriz Marina. Guau. Y sí, me gustaría comenzar conociéndolos, preguntándoles algo de su preparación a lo largo de todos estos años. Y me gustaría comenzar contigo, Marina, porque como tú lo mencionas, eres actriz, productora, cantante. Marina, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu proceso de preparación y cómo así hoy en día te desempeñas como productora? Bueno, yo empecé estudiando cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros somos los dos de Córdoba, en Argentina. Y estudié, me gradué de cine. Después siempre hice teatro, canto, danza. Siempre entrenaba a la par, digamos. Y bueno, mis primeros trabajos comenzaron siendo en teatro musical. Ahí yo ya me mudé a Buenos Aires a trabajar con diferentes directores. Y después tuve la posibilidad de seguir mi formación en Londres, donde me gradué de un máster en teatro musical en una universidad de allá. Y estudié también, bueno, diferentes, seguí siempre entrenando, ¿no? Shakespeare, teatro físico. La verdad que me he sumado bastantes herramientas. Y bueno, cuando regresé de Londres es que surge la posibilidad de hacer paraíso, que ahí lo convoco a Pablo. Yo tenía muchas ganas de empezar a actuar en cine. Así que fue un poco la propuesta, ya les contaremos mejor, pero fue un poco la propuesta de ponernos a hacer y de gestionar nuestros propios proyectos. Y así es como surgió esta película. Y como surge mi camino, digamos, como productora. Y por supuesto poniéndome como actriz, porque era mi deseo empezar a ya ingresar al mundo del cine. Así que, bueno, a Pablo también ahí lo sedujo la idea, porque él venía de la producción y quería dirigir. Ya les va a contar ahí él también. Y así que, bueno, ese es un poco mi recorrido. Y bueno, sí trabajo como actriz y trabajo como cantante. Y ahora en la pandemia también me he reinventado. Y estoy incursionando en lo que es toda la actuación de voz. Y acabo de terminar de grabar, de narrar mi primer audiolibro. Así que, bueno, siempre reinventándonos, ¿viste? Y bueno, y dándole para adelante. Un juego impresionante. Si no, alguna muy versátil y multifacética sobre todo. Y bueno, Pablo, también te desarrollas tú como técnico en audiovisual. Y asimismo has tenido varios productos audiovisuales destacados en el medio. Háblanos un poco acerca de ellos y también de tus inicios dentro de este ámbito. Y empecé trabajando en producciones, en series de televisión, en campañas políticas, en publicidades, largometrajes. Justo coincidió con que acá en Argentina se promulgara la ley de medios, cerca del 2007 aproximadamente, 2011 aproximadamente, 2007. Y entonces, dio la posibilidad de que el trabajo en cine y en el audiovisual se transformara en industria. Entonces, empecé trabajando de esa manera, siempre en el área de producción. Después empecé, bueno, seguí formándome en lo que es en el documental contemporáneo, en otra forma, digamos, de hacer cine, en otra manera de narrar en todo caso. Y Marina, bueno, me convoca también, digamos, para producir una película. Y yo le dije que la verdad que lo que quería era dirigir, no producir, dejar de producir, dejar de estar en ese rol y pasar al rol de la disflexión. Así que me dio la oportunidad, me dio la posibilidad y nos pusimos a trabajar en eso. Y me la hizo. Ah, qué impresionante. Sin duda alguna, el material que están próximos a lanzar este 14 de noviembre a todos nos va a fascinar. Sí, que de paso, bueno, aprovechamos para contarles que la película ya está disponible en Cinear, que es la plataforma, digamos, oficial de Argentina, que es play.cine.ar. Es totalmente gratuita y ahí la película ya estrenamos el 20 de octubre, estrenamos, digamos, para público en general. Y ahora el 14 de noviembre, como bien dices, se nos viene un estreno muy, muy especial porque la película va a estar disponible accesiblemente con audiodescripción para personas ciegas y subtitulado para personas sordas. A través de otra plataforma que también es argentina, que se llama Taylú, y que pudimos gestionarlo junto al equipo de Taylú para que estuviera disponible en toda Latinoamérica y en todo lo que es el mercado hispano. Así que eso es enorme realmente. Estaremos muy pendientes con respecto al estreno. Sí. Bienvenidos, Pablo y Marina. Soy Andrea. Y bueno, como nos contaban, el estreno ya está para mañana, sábado, 14 de noviembre. Pero esta película, titulada Paraíso, ¿qué podemos esperar de la película? Adelantándonos un poco a qué trata la trama y sobre todo qué han incluido interés público a esta película. ¿Querés contar vos un poco, Pablo? Sí, Paraíso, bueno, yo creo que se van a encontrar con una película más íntima, más de personaje o del interior de una persona que tiene, digamos, que está en un momento de su vida en donde no sabe para dónde ir o cree saberlo, pero realmente está como flotando en su vida, no, digamos, van a encontrarse con otro tipo de narración. No va a ser, digamos, no va a ser algo que les va a dar respuesta, sino que seguramente les genere muchas más incertidumbres, que me parece que es lo valorable de una obra, sea una película o un libro, que te deje alguna pregunta para hacerte y que, bueno, que lo resuelva cada uno como pueda. Pero creo que se van a encontrar más con una experiencia audiovisual que con una historia cerrada, digamos, cerrada como podemos ver generalmente, digamos, en el cine. Claro, Paraíso, yo te sumo un poco de contexto. Paraíso trata de mi personaje, Sofía. Sofía vuelve a la Argentina después de estar un tiempo en el exterior. Y se recluye a una casa de campo en lo que nosotros llamamos las sierras de Córdoba, nuestras sierras. Y ahí, bueno, se encuentra, como Pablo les contó, en un momento, la vemos en un momento de su vida donde está muy no sabiendo cómo encaja ahora que volvió, reencontrándose con un personaje de su pasado que también la va a cuestionar bastante sus decisiones. Y es eso, realmente. Van a poder conocer también nuestros paisajes y nuestro lugar y conocer cómo un poco de nuestra idiosincrasia, de escuchar, no sé si están acostumbrados a ver cine argentino, pero esto también es cine cordobés, lo cual implica otro acento, otra forma de contar. Entonces, eso también me parece que es muy interesante. Bueno, chicos, así vemos que es una nueva propuesta que nos va a dejar incógnitas y que lo importante es eso, ver mucho el material audiovisual y presentarnos un poco de Argentina y sobre todo para Ecuador. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, gracias a usted. Hola, Mariana. Pablo, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Laura Lozano. Algo que nos ha llamado muchísimo la atención sobre este producto audiovisual es la propuesta inclusiva que ustedes presentan. ¿Cómo surge esta iniciativa y de qué manera la película podrá ser percibida o podrá ser disfrutada por estas personas que poseen estos tipos de discapacidades? Sí. Bueno, la propuesta de accesibilidad surge de mí. Digamos, yo este año, a comienzos de la pandemia, empiezo a estudiar traducción audiovisual y ahí conozco todo lo que es el mundo de la accesibilidad cultural, tanto en teatro como en museos y en cine. Y en cine lo que implica es adaptar el contenido audiovisual, en el caso de las personas ciegas, con audiodescripción, que es poder, en los momentos de silencio donde no hay diálogo, poder describirles qué es lo que está sucediendo visualmente y cómo, digamos, cómo es una acción. Si es una caricia, si es suave, si es más agresiva, si es una mirada, cómo es esa mirada, el personaje está triste, está alegre, cómo, digamos, todos esos elementos que ellos necesiten saber para la trama, por ejemplo, algo que sucede en silencio, que, no sé, el personaje agarra un arma, por ejemplo. Bueno, todo eso obviamente necesita ser descripto. Y después se trata de respetar lo máximo que se pueda, también la experiencia de dejar que la banda sonora cuente y de no abrumar tampoco a ese oyente, digamos, que tampoco no abrumarlo con información. Entonces es realmente un equilibrio de poder brindarle una obra audiovisual como puede disfrutar cualquier otra persona. Y en el caso de las personas sordas, se hace lo mismo con los subtítulos. Y los subtítulos son unos subtítulos un poquito diferentes, que no solamente nos dan la información de los diálogos, sino que nos dan la información también de todos los sonidos de la película y también las intenciones, el tono en el que está dicho algo, si algo está susurrado, si algo... Hay cosas que son, digamos, obvias, que las vemos, si un personaje está, digamos, con una expresión de grito, obviamente no hace falta poner que está gritando, pero son todos... O si se cerró una puerta fuera de cuadro, y es importante para entenderlo, todo ese tipo de detalles que, bueno, que gracias a también el importante trabajo que está haciendo esta plataforma, Tailu, que, bueno, aquí fue desarrollada por Maximiliano Pinela y que ofrece la distribución de contenidos accesibles. Y lo que nosotros planteamos, nosotros... Nuestra película, bueno, ya sabíamos que íbamos a poder distribuirla a través de Cinear. Entonces, cuando yo conozco lo que es la accesibilidad y conozco Tailu, inmediatamente decidí adaptar Paraíso y decidí proponerle a Maxi que queríamos estrenar con ellos. Así que realmente somos la primera película de Córdoba que está proponiendo un estreno simultáneo y un estreno en el momento en que la película, el público la conoce, que puedan realmente conocerlas todos, que se pueda ya adaptar y que no tengan que esperar. Digamos, normalmente las personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva generalmente tienen que esperar mucho tiempo a que los contenidos sean adaptados y en otra etapa posterior llegan cuando ya todo el mundo ya los vio. En la entrevista que tuvimos aquí con la Biblioteca Argentina para Ciegos en Buenos Aires nos contaban cuando todo el mundo está hablando de una serie nueva y es importantísimo que se empiece a incluir en los procesos de producción como algo totalmente normal pensado desde un inicio. Así es, es completamente cierto y creo que todos concordamos contigo Marina y este tipo de propuestas inclusivas son las que valen la pena porque permite que más público pueda disfrutar del contenido audiovisual y hay que recalcar algo la inclusión debe promoverse y como tú dices es algo que debe normalizarse no es alguna excepción que se pueda hacer sino es algo que debe normalizarse porque tenemos derechos a disfrutar de los contenidos audiovisuales y no hacer ninguna discriminación ni ningún tipo de exclusión así que muy bien Marina y muchas felicidades para todo este equipo de producción y las personas que han encabezado este proyecto audiovisual. Vamos por buen cabello. Bueno Marina, Pablo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa En Línea con la U y bueno nos gustaría saber por qué hemos estado pues leyendo un poco acerca de toda la trayectoria también de ustedes y sabemos pues que han sido varias veces premiados y nos gustaría saber cuál de estas premiaciones quizás les causó más sorpresa o no se los esperaba o sea nos gustaría que nos conversen alguna anécdota de las veces que ustedes han recibido algún reconocimiento. Por, de mi parte yo tengo ah bueno no sé que te cedo la palabra No, es que de los reconocimientos bueno Marina pudo asistir a más a otros festivales yo la verdad que el que más disfruté fue un festival de cine acá de Santiago del Estero que es una provincia de acá de Argentina y ese fue y una anécdota de ahí de ese festival creo que tuve que hablar en público y la verdad que no estaba acostumbrado como eso tener que estar encima de las tablas como en el escenario y fue la primera vez que me enfrentaba al público cara a cara porque generalmente en el cine el espectador se sienta mira la película y se va y bueno y es una película de el autor el director pero en este caso había que digamos estaba la posibilidad de subir y hablar y bueno fue esa primera vez ese primer encuentro con el público que me pareció súper interesante y que después lo 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 empecé a disfrutar en otras presentaciones acá en Córdoba el hecho de poder conversar con el público después de ver la película y lo seguimos haciendo con Marina a través de los comentarios vía redes sociales digamos cuando tenemos comentarios o cosas sobre la película bueno estamos ahí atentos a la devolución me parece que esa es la anécdota que te puedo compartir sí tal cual y es algo que nos gusta mucho realmente recibir preguntas comentarios observaciones desde qué lugar los interpeló la película o sea eso es algo que nos gusta mucho y yo iba a decir lo mismo iba a hablar del festival de Santiago del Estero porque fue el primero que nos recibió fue la primera primera vez donde la película vio una pantalla digamos y yo iba a decir que mi anécdota de ese festival es cuando nos llevaron a comer locro que es una comida típica de acá y que Santiago del Estero tiene mucho folclore nacional y tiene mucho y eso fue es muy cálido digamos que suceden esas cosas en los festivales y después digamos lo sorprendente a mí algo que me sorprende es en la etapa en que la película se empieza a encontrar con el público es cómo se vuelve a resignificar y cómo cada persona le encuentra un significado o resalta algo de la película que a lo mejor que está y que se volcó en la película y que a lo mejor no es la trama principal pero eso es muy lindo es cómo ver cómo una película se sigue resignificando y ni hablar de cuando ahora por ejemplo que estuvimos haciendo el guión de audiodescripción y todo eso es volver a entender la película desde otro lugar de nuevo entonces eso es súper interesante para mí bueno gracias marina y pablo por su respuesta y muy interesante por todas estas anécdotas que ustedes han vivido mi compañero francisco tiene otra pregunta para ustedes pablo en tu posición de director cómo viviste el rodaje y la producción de esta película que se estrenará el sábado 14 de noviembre titulada para eso y fue todo un aprendizaje francisco fue todo un aprendizaje porque no no es digamos estaba acostumbrado a estar en una producción cumpliendo otro rol y en este caso estás a la cabeza de un equipo de gente estás al frente de todo y y bueno es como tomar dimensionar eso y dimensionar esa responsabilidad y y y mantener una templanza de un y una una negociación todo el tiempo digamos la verdad que lo viví muy bien o sea creo que te deja más ganas de seguir haciendo películas así y seguir digamos innovando o o buscando de otras maneras de seguir haciendo cine porque no es no es simple hacer hacer una película no no es una no es algo que se pueda hacer rápidamente ya lleva su tiempo y hay que tener mucha paciencia este así que es un trabajo es muy lindo pero conlleva toda esta carga exactamente tú lo mencionas realmente es muy muy pesado y es todo un trabajo si muchas veces haciendo pequeños videos bien realizados de no más de media hora muchas veces es agotador y muy muy laborioso ahora no me imagino siendo director de una película de más de una hora pues el el largometraje película dura 64 minutos y Marina una pregunta para ti ahora desde tu posición de actriz a muchos tal vez les da vergüenza ver el trabajo final realizado ¿cómo te sientes tú al ver tu trabajo plasmado finalmente como actriz en una película? es es lindo yo no yo no tengo no tengo mucho ese problema viste de cuando dicen ay no ya a mí no me gusta verme no obvio que sí y que aparte aprendes digamos viéndote y es más eso lo aprendí en el rodaje vos que que preguntabas sobre el rodaje en un momento se nos acercó la Silvina que era nuestra directora de arte y a los a Fabio que es el otro actor y a mí nos dijo nos dijo miren mírense nos dijo aprovechen y pídanle al director de fotografía que les deje verse para entender que estábamos produciendo entender que es lo que estábamos expresando y la verdad que eso fue un gran aprendizaje porque ahí me di cuenta como actriz que si yo ya estaba estás en una locación real pongamos una primera una de las primeras escenas sucede en una cocina donde ella se levanta y está todo hubo una fiesta la noche anterior y hay un desastre hay botellas por todos lados comida está todo hecho un lío y ella se levanta y tiene como el pelo medio grasoso que me acuerdo no me acuerdo que era lo que me ponía no me acuerdo si era me ponían aceite no me acuerdo que era y el maquillaje medio corrido y toda la ropa así una remera simple y yo cuando vi eso yo dije ya está que más digamos no me tenía que preocupar por actuar mucho más era simplemente estar observar observar el lío que estás viendo observar que hay una cocina que está patas para arriba digamos entonces eso me fue permitiendo entender cómo íbamos a construir este personaje cómo esta película era mucho más íntima cómo no hacía falta yo venía de hacer mucho teatro cómo no hacían falta grandes expresiones porque ya una simple mirada un simple movimiento de boca la cámara lo capta y ya te está contando algo entonces fue un aprendizaje más de estar quedarme observar por supuesto después bueno tenemos diálogos y cosas que suceden y que interactúas con los otros personajes y todo eso así que en realidad me me gusta digamos obviamente como todo hay cosas que te gustan más hay cosas que te gustan menos decís ay eso ay qué raro que quedó y te da vergüenza cada vez que lo miro viste pero son cosas que hay otras otras tomas que me encantan y que cada vez que las miro digo me encanta está súper artístico esto y es como todo creo que lo bueno del teatro es que bueno es un producto que bueno lo haces una vez y ya está y tenés que disfrutarlo ahí como salió y medio que dejarlo ir y lo lindo lo que me gusta a mí del cine es que es muchísimo trabajo como decía Pablo pero a la vez es un producto que cuando lo terminás ya está queda para siempre y y si la película sigue rogando y y bueno y nosotros la disfrutamos digamos de todo el trabajo y la verdad por todo lo comentado de parte suya no no puedo esperar más ya me crearon una expectativa enorme con respecto a este este gran trabajo realizado por parte suya que el día sábado ya lo tendremos para deleitarnos todos juntos aquí en el equipo de la U en línea les agradecemos mucho por su presencia y compañía aquí en esta entrevista en una charla muy amena junto a Marina Arnaudo y Pablo Fala director y actriz de la película Paraíso que se estrenará el día de mañana sábado 14 de noviembre una vez más les agradecemos Marina y Pablo por haber estado aquí en línea con la U y es así como estamos llegando al final de nuestra radio revista nos vamos despidiendo Laura, Andrea y María Belén claro que sí claro que sí Francisco hemos quedado muy muy a la expectativa de poder disfrutar de este producto audiovisual y por supuesto también agradecerles por esta amena conversación y por esta compañía aprovechamos también para mandarles saludos desde el Ecuador un caluroso saludo hacia nuestra bella Argentina así que también agradecemos a la sintonía de nuestro público claro que sí Marina desde el equipo de la U en línea te mandamos saludos al igual que Pablo Lufala quien nos está acompañando aquí en línea con la U Andrea muchísimas gracias a ustedes por la invitación así es chicos muchas gracias por su compañía y el tiempo no perdona y hemos llegado al final del programa no sin antes recordarle tomar las medidas necesarias para protegerse y prevenir el COVID-19 pandemia que nos atañe en este año 2020 María Belén bueno una vez más agradecemos a nuestros invitados especiales por acompañarnos y a todas las personas que nos sintonizan invitarlos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales y en un próximo programa tendremos más información acerca de tecnología esperamos que sigan en sintonía y conectados siempre junto a su radio la U en línea muchas gracias por habernos acompañado se despide usted Francisco Gallo hasta luego la U en línea presentó su magazine semanal te esperamos la próxima vez para que más noticias importantes de nuestra universidad recomendaciones para una vida saludable lo mejor del entretenimiento y las últimas novedades del mundo del espectáculo gracias por haber estado en línea con la U Faccio Transmite ¡Suscríbete!